No dejes salir a nadie. Intentaré entrar hoy mismo en astillero. Cada día que perdamos en Nápoles nos costará muchos días. Descuida, no pienso moverme de aquí hasta que vuelvas. ¡Cópolo! ¡Por las últimas noticias de la guerra! Dame un... ¡Y el matino! ¡Y el cópolo! ¡Por las últimas noticias de la guerra! ¡Por las últimas noticias! No es posible. Como lo oyes, toda la industria naval está intervenida por el almirantán. ¿Y qué vamos a hacer? Aceptar lo irremediable. Tú te harás cargo de la reparación. Yo, entre tanto, perderé el tiempo haciendo turismo. Tío Caragol. ¿Qué? ¿Qué vos? Un refresquete. Sí, mi capital.